Wikipedia, la enciclopedia libre. Estoy seguro que muchas veces tú has encontrado la información que necesitabas en Wikipedia. La pregunta es, ¿qué hay acerca de Bolivia en Wikipedia? La respuesta es simple. Existe información acerca de Wikipedia, acerca de las poblaciones principales. Y acerca también de los temas principales. Pero, ¿quién escribió toda esta información? ¿Bolivianos? La respuesta es argentinos, peruanos, chilenos y españoles. Felizmente ellos se dieron un tiempo para poder compartir el conocimiento que tenían acerca de nuestro país. Y compartirlo con nosotros. Pero, ¿qué hay acerca de nosotros como escritores? Estoy seguro que muchos de ustedes han sacado información acerca de Bolivia. Pero nos parece que es tiempo de empezar a escribir. Me sorprendería saber, por ejemplo, que poblaciones como Urubichá, Tiquipaya o Pucarani aún no tienen un artículo. Es esta necesidad la que ha impulsado a la campaña Ser Boliviano es, en colaboración con Wikimedia Bolivia, a preparar el concurso Arandu, compartir sabiduría. Te invitamos a que vengas y cambies nuestra condición de consumidor a productor en arandu.serbolivianoes.org. Te estaremos esperando con los brazos abiertos.